Luego que la Alcaldía de Tunja anunciara un puesto de mando unificado semanalmente, NST Noticias habló con el secretario de Gobierno, Vicente Ojeda, para conocer cómo va la operatividad en los establecimientos para verificar implementación de medidas preventivas contra el COVID-19. Hemos visitado diferentes establecimientos en toda la ciudad, revisando precisamente que el comercio que hizo un pacto de cumplimiento y que hemos podido constatar en algunos casos se mantenga con el autocuidado y las medidas de autoprotección. Pero es importante señalar que aquellas medidas que no sean contempladas y que no se manejen como deben ser, deben ser cerrados y serán con la policía, con protección social, desarrollo y la Secretaría de Gobierno vigilados los aspectos necesarios de cada uno de estos establecimientos para mantener el autocuidado de los clientes y de las personas que trabajan allí. El funcionario indicó que con el fin de contrarrestar la propagación del COVID-19, implementarán jornadas pedagógicas en distintos sectores de la capital boyacense. En estas, intervendrán artistas del teatro cultural compuestas en escena con personajes que interpretan al temido virus, quienes además llevan bastones para que las personas tomen distancia, unas gigantes manos para recordar el vital hábito del lavado, entre otras. Está en manos de todos nosotros mantener las medidas de bioseguridad, no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir con la reactivación económica, pero siempre de la mano de la responsabilidad social que tenemos cada uno de nosotros con las medidas de autocuidado y sobre todo manteniendo el norte siempre de la salud pública. Por eso la invitación a todos los tunjanos es, estos escenarios de cultura ciudadana también se van a dar en diferentes sectores de la ciudad, no solamente en el centro, sino en los barrios, a los cuales esperamos que la gente tenga una receptividad, que la gente entienda que realmente necesitamos tener medidas pedagógicas que le enseñen a las personas la importancia del autocuidado. Al menos 40 establecimientos en Tunja han sido sellados temporalmente por incumplir los protocolos. La capital boyacense actualmente está a punto de llegar a la barrera de los 3.000 casos positivos por coronavirus, además de 40 decesos.